En defensa de mi madre, que es de pollera, y en defensa de la bandera de Wimbaira que tenemos, que nos estaban humillando, por eso mi hermano ha salido acompañando a mi madre, pero lamentablemente mi hermano ha muerto, me la han matado. Le han baleado del helicóptero, ha venido del helicóptero, como unas palabras, le han matado a mis pobres hermanos, tanto le han matado, como van a morir así mis hermanos, no hay justicia, no hay derechos humanos. ¿Cómo puede ser posible que vengan, disparen a quien sea y luego digan que no, que no éramos nosotros, que ellos se están matando entre sí? Nosotros no tenemos armas, no somos terroristas. Ahora, me dicen prácticamente que están muertos, que hagan muertes cerebrales. Solamente estamos esperando que su corazón te libera aquí. Miren como me lo han dejado a mi esposo, este herido de mal en la cabeza. ¿Cómo le digo a mi hijo que mis papás están muertos? ¿A cuántas mujeres nos están haciendo esto? ¿Y a cuántos niños te están dejando así? Yo quiero, por favor, justicia para mi esposo. ¡Justicia, por favor! ¡Que sea justicia! Justicia, 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 justicia ¡Justicia!